San Lucas, capítulo 7, verso 11, dice así. Aconteció después que Él, se refiere a Jesús, que Él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta a la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a ellos diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Voy a leer San Marcos, capítulo 9. Perdón si es un poquito extensa la lectura, pero bueno, soy un pastor, tengo que leer la Biblia. San Marcos, capítulo 9. Veo mucha gente, a mi izquierda quedan como 20 lugares allí, y el auditorio y el resto veo que está completo, por lo sugieres, ¿no? Para que evitemos todo movimiento. San Marcos, capítulo 9, verso 14, dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas, maestros de la ley, gente, ¿no? Los discípulos intelectuales que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él le pregunta, ¿qué están discutiendo con ellos? Y respondió una de la multitud y dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esta es la percepción, el diagnóstico que un padre, emocionalmente quebrado, desequilibrado, porque no debe ser fácil estar viviendo una situación así con un hijo, él establece un diagnóstico y le enseña a Jesús sobre lo que le está pasando a su hijo. El verso 19 dice, respondiendo, le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les sé soportar? Tráiganlo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle. Por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia a nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, al espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género de demonios, con nada puede salir si no es con ayuno y oración. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dos historias que involucran a dos personas jóvenes, pero también que involucran a familias que sufren. La Biblia cuenta una historia que los que predicamos lo hemos solido relatar, o al menos los que somos cristianos hemos escuchado muchas veces esta historia. Porque como nunca antes, la Biblia muestra de una manera tan impresionante lo que sería la vida enfrentando a la muerte, la muerte enfrentando a la vida. Salía de aquella ciudad llamada Naín, no tiene tanta trascendencia el nombre, pero para que lo sepas, un cortejo fúrnebre que acompañaba a una mujer sufriente que acababa de perder a su único hijo. No quiero meterme en temas complicados, pero simplemente quisiera aportar un pequeño detalle. Nadie puede establecer un juicio de valor sobre lo que es la pérdida de un hijo, porque debe ser inconmensurable el dolor. Pero si a eso le sumas el agravante de que era su único hijo. Esa señora recientemente viuda, aparentemente, pierde a su único hijo. Creo que por una cuestión de solidaridad, quiero imaginar la Biblia así, de respeto del vecindario, para acompañar el dolor de una mujer, tal vez por ser buena gente, porque también te daba dolor, o porque estaba la familia del muchachito que había muerto, acompañaban a la mamá desesperada. Iban saliendo de la ciudad y buscando el lugar fuera de la ciudad donde se enterraba la gente. De pronto, en una extraña coincidencia, casualidad, causalidad, aparece Jesús en el escenario con otro tipo de gente. Gente que viene celebrando a Jesús, gente que viene dándole vítores y palmas y probablemente bullicio, celebrando a quien está haciendo milagros en toda la comunidad. Probablemente la gente se agolpaba en torno a Jesús, cada vez la Biblia repite esa palabra, se agolpaban para oír lo que Jesús tenía para decir. Y es muy extraño lo que la Biblia plantea, porque una caravana está saliendo con los restos del difunto, del joven muchacho. Por otro lado, qué ironía, los que vienen celebrando y festejando la vida, acompañando a Jesús. En una viene el autor de la vida, en la otra viene el cuerpo sin vida de un joven. La madre desesperada, lo leímos juntos, se plantea un diálogo, seré muy breve en el relato, pero Jesús se detiene allí, habla con la mamá, ora por el niño que está en el féretro y ante el descreimiento de todas las personas allí, el niño recupera la vida nuevamente. Se lo devuelve a la mamá, ¿quién pudiera imaginar, cuantificar la alegría de esa mamá? Sería imposible un predicador expresarlo con palabras. ¿Qué alegría podría sentir esa gente? ¿Qué gratitud podría sentir esa mujer? ¿Cómo expresar con palabras lo que acababa de experimentar? Pero déjeme expresar algo que llevo en lo profundo del corazón. Yo me identifico profundamente y me genera mucho dolor también, ven en nuestra época contemporánea, bajo otras características, ya no es la ciudad de Nain, ya no son dos caravanas que se enfrentan a la vieja usanza, acompañando hasta el cementerio. Bueno, hoy se hace de otra manera, tal vez tenga rasgos semejantes, pero si hay algo que tiene en común la historia es padres que lloran. Padres que lloran por sus hijos muertos en vida. Y si esto te parece muy fuerte la expresión, quiero ponerlo dentro de un contexto. Cuando digo muertos en vida, porque muchachos que hoy están subsistiendo, no están viviendo. Escuchaba yo estos días en Radio Amistad, que es una radio, lo dije estos días, lo vuelvo a repetir, es un emprendimiento de una radio de frecuencia modulada, que lleva 20 años al aire, que se hace con mucha excelencia. Pero debo reconocer que también es un emprendimiento pulmón, que no es una mega emisora, aunque tiene su trascendencia, no estoy quitándole valor. Pero me impresiona la audiencia que genera. Teníamos en la mañana 400, 450 contactos de gente que nos escribía o nos llamaba, solo en un bloquecito de la mañana, no quiero imaginar lo que será durante todo el día. Pero muchas de esas llamadas, como cuando salí al aire esta mañana en el programa del sábado a la mañana. ¿Cuántos papás nos escriben? ¿Será que puedo orar por mi hijo? Mi hijo vinculado en la droga, mi hijo vinculado al alcohol, mi hijo que se me ha puesto rebelde, de pronto, no sé, era un chico bueno, se empezó a involucrar con gente, en la barriada, con los amigos, con los chicos del fútbol, jóvenes involucrados en la promiscuidad sexual. Y todos estos fenómenos, droga, alcohol, rebeldía, promiscuidad, violencia, delincuencia, un fenómeno contemporáneo que azota a la generación joven también, ya sé que no es patrimonio de los jóvenes, pero que azota a la generación joven, han matado y destruido a miles de jóvenes. Hace unos años atrás yo salí del aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador, en una camioneta, con una persona, íbamos a administrar un congreso en la ciudad de Cuenca, Cuenca es una ciudad muy bonita en Ecuador, pero queda a 400 kilómetros y por una zona montaña. El avión llegó sobre la medianoche, cuando llegamos ahí, eran 12, 12 y media de la noche, subí a la camioneta, un muchacho muy conocido que ministra la Avancia y la Avanción, y una tercera persona, que recuerdo era del Paraguay, que también predicaba, yo lo acababa de conocer ahí. Cuando salimos del aeropuerto, hicimos como una circunvalación, yo venía prácticamente dormido, había viajado todo el día, y venía muy cansado, digo, bueno, nos esperan todavía a 400 kilómetros más, por una zona montañosa de noche. El hermano que iba conduciendo la camioneta me dice, pastor, el pastor con muy buen criterio, yo dije, menos mal, nos pidió que durmieran acá esta noche en un hotel, y mañana todos fresquitos, desayunamos y salimos. Uy, dije, qué generoso el pastor, qué bueno. Así que puse la cabeza sobre el vidrio, y a los 3, 4 minutos que hicimos, salimos del aeropuerto, que es como una rotonda que se va hacia arriba, nos chocó una camioneta, y se bajan cuatro muchachos con armas en sus manos, una camioneta muy moderna, se la veía, que estaba a nuestro costado. Yo pude visualizar claramente la cara de los muchachos que nos golpeaban, en el caso mío me golpeaban el vidrio. Bueno, por último nos tomaron y nos estuvieron todo el día ahí secuestrados, ¿no? Eso fue hasta el otro día. Pero algo que me impactó, los señores que iban allí, los adultos que le acompañaban, expusieron a estos cuatro chicos, el más grande habría tenido 21, el que iba conmigo tendría 21 años, creo que me dijo su edad inclusive. De hecho convivimos todo el día juntos ese día. Pero lo que me impresionó, yo le decía a él, ¿por qué no te llama la atención que los adultos que están ahí que te mandan a robar, ellos no se exponen, te ponen a vos? Entonces, bueno, eso al principio fue muy violento el diálogo que teníamos, pero al paso de las horas le empecé a hablar del amor de Dios, de testificarle al Señor. Aparentemente fue un secuestro equivocado, esperaban, tenían otra expectativa, porque por fin, yo no sé si es la mano de Dios, claro que le asigno la mano de Dios, pero no, no, particularmente no nos quitaron nada, solo un reproductor de música que yo llevaba. Me quitaron mi anillo de casamiento y le digo, no me lo robes porque mi anillo cuesta poquita plata, le digo, aparte debe pesar 3 gramos, 2 gramos, le digo, y solo tiene un valor emocional. Cuando me casé, le digo, no tenía un peso, así que lo compré con la poquita plata que tenía, no me lo robes, le digo, no tiene, aparte acá en este país el oro es más barato, así que no tiene valor de reventa, no me lo lleves. Y él me lo quitó lo mismo, ¿no? Se lo tomó para sí. Pero cuando nos íbamos, que nos dejaron ir después al final, el muchacho abrió la puerta de la camioneta y me dijo, toma pastor, y me devolvió mi anillo que tanto lo he valorado, que volvió a... Pero algo que me impactó ver a esos adultos, cómo manipulaban a esos chicos. Yo le hablé todo el tiempo, le decía, ¿por qué no vienen ellos? Porque al principio, pero luego fue cambiando el tenor del diálogo. Digo, ¿cuántos muchachos manipulados así por redes hoy que destruyen nuestra generación joven? Jesús lo vio, se compadeció de la mamá y le dijo, mamá, no llores. Miró el féretro y le dijo al joven, levántate. Yo quiero que recibas esta palabra en tu mano hoy, en tu mano aquí, en la tesora es acá. En tu corazón. En este quinto día de esta cadena de oración de ayuno, quiero decretar en el nombre de Jesucristo. Que hay jóvenes muertos en vida que se van a levantar en el nombre de Jesús. Jóvenes que lo único que les faltaría para cerrar el capítulo de su muerte sería esa situación tristísima del féretro, del cajón. Para decirlo en términos que aquí no vamos a entender mejor. Pero que ya llevan un sello de muerte sobre su vida. Que han perdido los sueños, que han perdido las ilusiones, que han perdido la expectativa de vivir. Que se sienten que están en un vacío tan intenso, tan enorme. Y que de no pasar algo, uno dice, Dios mío, mi vida va irremediablemente hacia la muerte. Pero Jesús se cruzó en la caravana de la muerte, llegó el autor de la vida para tocar el féretro, para hablar con la mamá, para orar por el muchacho y para que se levante a un nuevo tiempo. Y yo quiero hablarle proféticamente a todas las madres que escuchan esto, a lo mejor en Radio Amistad, un día estás escuchando este audio. Yo estoy aquí un día 5 de enero, 6 de enero. No sé cuándo lo estás escuchando este audio, no sé cuándo ves este video, pero quiero decretarte en el nombre de Jesús que tu hijo se puede levantar por la fe. Quiero que lo recibas. La oración, nuestra oración tiene más poder que la droga. Nuestra oración tiene más poder que el alcohol. Nuestra oración tiene más poder que la promiscuidad sexual. Nuestra oración tiene más poder que la corrupción, que la violencia, que la delincuencia. El poder de Dios es superior a cualquier poder humano y cualquier fuerza espiritual que se levante en contra nuestra. Por eso es que enfrentamos presiones espirituales, luchas, confrontaciones, porque hay un sistema que se levanta para que callemos lo que debemos decir. Pero se lo dio a su madre con vida. Y es lo que Jesús devuelve a la gente, a los jóvenes, la vida y le devuelve alegría a sus papás. Quiero que levante su mano al cielo y reciba esto. Declaro vida en el nombre de Jesucristo. Declaro vida por el poder de la palabra. Años de que has estado encerrado en un ambiente de muerte se cortan en el nombre de Jesucristo, el Señor, por el poder de la palabra. Perdón, Pablito, pero vení conmigo, por favor, que vamos a fluir de otra manera. Años de postergación se cortan cuando alguien le cree a Dios. Y yo quiero darte una buena noticia. Si estás atado hoy por cosas que han dañado tu hombría, tu masculinidad, tu feminidad, hay cosas que te han hecho perder tu estima, quiero decretarte este sábado en la noche que te puedes levantar a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Para que luego seas un libertador para otros, para que te involucres en la iglesia, para que der fruto, para que te capacites. La iglesia te brinda disipulado, formación, capacitación, encuentro, retiro, instituto bíblico, para que crezcas. Me dice, pastor, que me vengo a vivir, traigo el colchón y vengo a vivir a la iglesia. No, tampoco eso serviría. Vos tenés que estar en la calle, en la comunidad, trabajar, estudiar, desarrollar una labor, respetar a tu familia, hacer lo que debas hacer. Pero allí en la calle, demostrar el cambio de Dios, ese proceso que Dios va a comenzar irremediablemente y que te va a llevar a una vida de victoria, de éxito, de triunfo. Quiero que levantes tu mano al cielo y recibas esto en el nombre de Jesús. Te vas a levantar por la fe, te vas a levantar por la fe, te vas a levantar por la fe. Y le estoy hablando a mamás y a papás que lloran por sus hijos. Quiero decirle que tu tiempo de lamento se va a terminar. Y vas a ver tus hijos literalmente resucitados por la fe, que han resucitado la esperanza, las ilusiones, las ganas de vivir, las ganas de ser buena gente, las ganas de involucrarse con la gente correcta, porque Jesús está aquí hoy y estamos proclamando el poder de Dios. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús, si lo crees, decí conmigo amén, por favor. Amén. La historia paralela es lo que leímos simultáneamente es San Marcos capítulo 9. Es un papá con un hijo que el mismo papá manifiesta que está endemoniado. Lo tremendo es que Jesús le pregunta hasta como que medio fuera de contexto, perdón, no quiero ridiculizar la palabra a mi criterio humilde y limitado, por cierto, pero no sé si daba para esa pregunta en ese momento, pero le dice ¿cuánto hace que el muchacho está así? Y el padre responde desde niño. Por favor, levante su mano. Escuche. Desde niño. No sé cuánto tiempo llevas de sufrir. No sé cuánto tiempo lleva en que las cosas no te salen bien. Pero Dios puede hacerte libre de toda opresión espiritual. Quiero que lo escuche. Dios puede hacerte libre de toda opresión espiritual. El espíritu lo tenía dominado y lo manipulaba, lo tiraba, lo tiraba, lo levantaba. Hay gente que viene a la iglesia y dicen, pero están locos. Oran por la gente y hay gente que a veces en nuestras reuniones hay gente que se cae. Yo no sé si esto me quita marketing y hay jóvenes que dicen pero eso no me gusta mucho pero tengo que decirte la verdad. Estamos orando y hay gente que es libre de espíritus que le manipulan. Demonios que atan su vida. Hemos visto gente revolcarse aquí, líderes, pumarajo, vomitar, gente que se ha vinculado con pactos, ataduices. Pero eso es para los... No, no. ¿Sabe cuánto joven consume toda esa mugre hoy? Dios puede hacerte libre de toda opresión espiritual. Dice que el espíritu lo tenía dominado. mírenme, ¿cuántos jóvenes hay manipulados por las circunstancias? Manipulados por la moda, por el culto, por el culto al cuerpo, por el culto a la forma, por los vicios, por las apariencias, por los sentimientos. Es impresionante el diálogo de Jesús con el papá. Todo esto el muchacho sigue con el mismo flagelo, pero el papá dice una frase que creo que abre la llave al milagro porque Jesús declara algo muy fuerte. Le dice si puedes creer al que cree todo lo es posible. Fuertes que le dejes desafío en la mesa. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios aquí? ¿De verdad? Te voy a repetir lo que Jesús dijo. Si puedes creer al que cree todo lo es posible. Una vez más, si puedes creer al que cree todo lo es posible. una vez más, si puedes creer al que cree todo lo es posible. Por eso, oiga, por eso las metas, porque creemos. Creemos. Por eso soñar en una utopía, en un milagro, en la oportunidad de hacer una escuela, en un congreso, ¿qué te garantiza que todo va a estar bien en el congreso? Y la vida es un riesgo, que eso yo no sé. Creer que la gente va a venir y que los conferencistas vendrán, o sea, lo invitamos, hacemos todo lo normal. Todo lleva esa cosa de incertidumbre, de riesgo, de... Ahora, en lo personal es maravilloso para los que... Debe ser un privilegio vivir con esa incertidumbre permanente, de creer que Dios lo va a hacer y por último Dios siempre lo termina haciendo. Ahora, el papá dice una frase extraordinaria. Jesús le dice, si crees, al que cree todo es posible. Y el hombre le redobla el desafío porque dice, mira, señor, si me lo decía así, honestamente, a todo esto el hijo tirado en el suelo ahí, yo creo. Pero le hace una aclaración muy interesante. Esa es una oración impresionante, te la recomiendo. Yo creo, pero por favor, señor, ayuda a mi incredulidad. Es la respuesta de un hombre que le está diciendo, no sé si tengo toda la fe, pero quiero conocerte más, yo quiero tener una revelación mayor. Por favor, ayuda a mi incredulidad, quiero creer más. Me reconozco falto, pero si al que cree todo es posible, yo quiero aprender a creer. Jesús ora por el muchacho y el muchacho da espumarajo, se revuelca, hace un cuadro horrible, feísimo allí y queda como desmayado y viene la opinión de la gente. Diga conmigo la opinión de la gente. Muchachos que nos ayudan aquí en las pantallas, el verso 26 dice, está muerto, dice la gente. La Biblia dice, quedó como muerto. Diga conmigo, ¿cómo muerto? Lo que no significa que está muerto. Parece, pero no es. Ahora, los sabios que están ahí al lado, los opinólogos, dicen, está muerto. Porque la gente habla. Lamentablemente, a muchos dicen, no, pero hablar no cuesta nada, es gratis. lamentablemente es un error de percepción. Hablar tiene una trascendencia impresionante. Hablar destruye destinos, hablar mal mata familias, hablar mal mata destinos, hablar mal mandice a la gente, hablar bien bendice, edifica, inspira, enriquece, anima, alienta, crea un ámbito saludable, de trabajo laboral, de familia, espiritual, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Levante su mano al cielo. La gente hace su diagnóstico y se murió, no sirve más, muerto, chau. La gente puede decir muchas cosas de ti, la gente puede decir cosas de tu presente, puede decir cosas de tu situación, puede decir cosas de lo que te pasa, y decir, este tipo está muerto, no hay posibilidades, pero que ahora una palabra esperanzadora, el muchacho todavía estaba vivo, parecía muerto, pero estaba vivo, estaba muerto, quedó tirado después de la liberación que Jesús hace con él, estaba muerto, bueno, los muertos están así. Y la gente apuntaba con el dedo, apúnteme con el dedo por favor, no le veo, apúnteme. está muerto, se murió, el tipo se murió, no sirvió más, no funciona más, este ministerio no puede tener nunca, este es el pastor, jamás, este es el predicador, este es el empresario, este va a terminar los estudios, este se va a casar, este va a ser honesto, este va a ser honrado, este va a ser educado, porque la percepción de ellos en su mente natural es que estaba muerto, pero en realidad el tipo hacía así, mire, todavía estaba vivo y Jesús lo tomó de la mano, diga conmigo, lo tomó de la mano, yo creo mucho en esa forma de ministrar, lo tomó de la mano, ves través en los milagros de Jesús, Jesús y tomándole por la mano derecha, algo transmitía Jesús, yo creo que los milagros de Jesús tienen un lenguaje que hay que descubrirlo y tomándole por la mano lo levantó y se lo devolvió al papá libre, bendecido, en su cabal juicio, yo quiero cancelar hoy en el nombre de Jesús todas las palabras de juicio y de maldición que han establecido sobre tu vida, muchos de los que están acá han tenido que luchar con eso, la comparación con tu hermano, la comparación con esto, la comparación con el otro, lo que sí, este es bueno, este salió bueno, este salió malo, este salió fallado, pero el muchacho estaba vivo y Jesús lo tomó de la mano y quedó perfectamente, yo quiero decirte que Dios quiere tenderte una mano hoy y que comiences un nuevo tiempo para tu vida en el nombre de Jesús y te voy a decir una palabra que si la tomas mal puede ser ofensiva, si la tomas bien puede ser edificante, por favor, no te da rabia, no te molesta tener que ser el payasito de la historia, de la fiesta, el que termina borracho, el que termina generando pleitos contiendo en la casa, el vivo que atropella a los otros, el que estafa, el que daña, el que se lleva por delante a todo el mundo, el de la sileta linda que estafa al otro o el del físico elegante que impacta al otro y siempre ¿no te da gana un día de comportarte como lo que Dios te creó, como un hombre y una mujer con dignidad y comenzar a vivir una nueva vida y dejar de tomar lo ajeno, dejar de mentir, dejar de ser un loco contestador, un irresponsable, una persona que atropella, que maldice, que daña y ser un hombre y una mujer digna? ¿no te da rabia toda la vida tener que sacarte cuatro, 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 cuatro en la universidad para ver si algún día probó una materia? ¿no te da rabia tener que estar haciendo el mismo año hace siete años y no decir algún día tiene que terminar esto y tengo que ganar un poquito excelencia en la vida? ¿no te da ganas un día de hacer que tu madre sonríe y que tu padre sonríe por tu ejemplo de vida? ¿no te da ganas de consolidarte en un trabajo y que puedas tener un dinero con lo cual puedas vivir con dignidad y avanzar en la vida? ¿no te da ganas de establecerte emocionalmente y tener una mujer con la cual casarte, si eres hombre y vivir toda la vida y conformar una familia y soñar con hijos o conseguirte un hombre que sea tu esposo que te ame que te honre y te trate como lo que eres una princesa de Dios y tener familia y honrar el nombre del Señor? yo no sé si te pasa algo en tu corazón dentro tuyo pero quiero decretar acá nos jugamos Dios te va a abrir una puerta grande si tu caminas en la voluntad de Dios Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir esto no vendrá como fruto de la magia viene siempre en función de una actitud un padre tuvo que ir a buscarlo a Jesús y encima tener escuchar la opinión de la gente diga conmigo fuera la opinión de la gente hay gente a la cual tu debes escuchar que te edifique que te inspire que te enriquece nunca seas soberbio tenga un corazón enseñable ahora no sea permeable a la opinión de la mala gente a la opinión del sistema que te ridiculiza en la calle usted sabe perfectamente a lo que me refiero a los que ridiculizan tu compromiso con Dios tu fidelidad al Señor tu servicio a Dios inclusive esa gente se encuentra en la iglesia también que viene a los auditorios cristianos forma parte ocupa silla pero nunca entenderán tu compromiso con Dios tu consagracción a Dios es más a lo mejor hasta te impulsan y usted pastor ¿por qué habla así? y porque a mí me pasó porque cuando yo empecé a venir a la iglesia y empecé a intenté consagrarme a Dios lo primero que atrapé porque me quedé sin relaciones fuera de la iglesia me fui quedando sin los amigos como dice uno los circunstanciales conocidos de la época de la vida pero le llaman amigos después la vida te demuestra que no eran amigos que eran gente que conocías y te vas quedando sin ese marco de relaciones y claro cuando vi chicos jóvenes en la iglesia me pegué a ellos dije bueno acá los tengo y después me di cuenta que había dos o tres que eran estaban pero no eran venían pero su fe no tenía nada que ver con lo que cantaban y decían ser y tuve que tomar un día una decisión de alejarme de ellos también el tiempo marcó la diferencia pero en su momento fue duro para mí sobre todo cuando sos muy chico que te está formando tu carácter porque te sentís que el bullying la discriminación antes el bullying se llamaba de otra manera es más lo que hoy los chicos hacen con una tecla o con un joystick o con una compu o con un dedo nosotros lo hacíamos con el cuerpo ahora se salta apretando un botón nosotros saltábamos en serio se hacía con el cuerpo yo quiero decirte que te podés levantar en el nombre de Jesús que un nuevo tiempo comienza para tu vida la historia se repite vez tras vez Jesús devolviendo vida a gente y muchos de ellos que estaban en una etapa joven de la vida cambie de posición conmigo póngase de pie mírame yo te voy a quiero soltarte algo en tu espíritu por favor los discípulos vienen contradiados si te perdés esto te perdés la mejor parte vienen contrariados y le preguntan a Jesús Señor ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús le plantea primero le habla de incredulidad por eso después el Padre para que escuchen los discípulos le dice al que cree si puedes creer será posible porque el que cree todo es posible pero Jesús hace un diagnóstico y dice es que hay géneros de demonios hay cosas que requieren ayuno y oración es por eso que nuestra iglesia no ha perdido el hábito del clamor la oración y el ayuno para que se rompan cadenas para que ataduras se corten en el nombre de Jesucristo para que haya poder en esa intercesión creemos en el nombre de Jesús a mí me parece fascinante que una noche que hablamos de oración de clamor y de meta donde no hay concierto no hay un payasito perdón no dije payasito donde hay un un animador de la reunión este auditorio calmado de la manera que está aquí es porque hay gente que es pensante y que busca la esencia que es la presencia de Dios lo otro también es saludable puede ser bueno de hecho yo consumo algunas cosas que el sistema vende me refiero a algún tipo de entretenimiento está bien no tengo problemas con eso pero hay un punto en la vida que vos entendés que lo que cambia es la esencia presencia de Dios cambia clamor cambia oración sigue dando buenos resultados Dios sigue respondiendo oraciones Dios sigue respondiendo el clamor de la gente del pueblo que ora oración sigue dando buenos resultados decreto proféticamente 6 de enero en el nombre de Jesús a las 22.50 de la noche decreto un milagro grande para tu vida en el nombre de Jesucristo la Biblia dice el que cree todo es posible entonces yo creo creo por tu vida creo por mi vida creo por un milagro creo que una puerta grande Dios va a abrir en el nombre de Jesucristo gracias